Estoy ayudando al equipo que trabaja detrás de Orlando Antigua y de los jugadores. ¿Quiénes lo componen? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su origen? Ron Sánchez es hoy nuestro entrevistado. Ron, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces en este equipo? Dile al público mexicano que habla de los sectores, ¿cuál es tu función en esta selección? Con la selección, lo que estoy ayudando a Orlando lo más posible es en el lado defensivo. Para darle a él la libertad de que sinceramente se enfoque en la parte ofensiva del equipo. Yo soy una persona que estoy trabajando detrás de él, dándole sígnolos a la cosa que quizá él, con todo el movimiento y el poco tiempo que tenemos, quizá no puede. Al terminar de cada práctica, yo le doy mis notas, ya hablamos de lo que yo vi, quizá una cosa que pienso que tenemos que mejorar y así a él se puede enfocar en la ofensiva y de la forma que le podemos dar la pelota. Y así es que los jugadores que tienen que adoptar la pelota. ¿Dónde trabaja Ron Sánchez todo el año cuando no está con la selección dominicana? Sí, sinceramente le doy muchas gracias al jefe mío que me ha dado la oportunidad de pasar un mes y siete días con la selección dominicana, porque yo trabajo en la Universidad de Virginia y sinceramente los estudios de nosotros empiezan aquí el 27 de agosto. Y sinceramente con la actitud de él y de la Universidad de Virginia, que es un jugador para poder hacer esto. ¿Cómo vive la experiencia de trabajar con profesionales de B.A., con las C.A., profesionales internacionales, con Jack Michael, talentos jóvenes como Towns, como Francis, ¿cómo esa experiencia ayuda al profesional de Ron Sánchez? Sí, la experiencia es bastante buena para mí. Realmente estoy creciendo mucho, viendo qué está haciendo Orlando con este equipo y la forma en la cual he estado haciendo nuestro talento. Es completamente diferente trabajando con atletas que podrían trabajar con atletas profesionales. Sinceramente cada día que tengo una práctica en el Orlando, me da la oportunidad de crecer como entrenador para el equipo de la Universidad de Virginia. Es verdad, por último, que los puntos ganan el juego, pero la defensa... A ver, no te ayuda. Gana títulos. A ver, muchas gracias.